Bienvenidos, oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza, a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zotecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zotecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Este es su programa Fuerza Potros, el programa de la Facultad de Zotecnia y Ecología. Yo soy Andrés Martínez y es un gusto estar con ustedes aquí en Radio Universidad por el 88.1 de FM. Saludamos a nuestros amigos de Parral, Cuauhtémoc y Delicias. Gracias por su sintonía y a los que nos ven por redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Gracias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Sebastián Enríquez Valenzuela, él es el encargado de la unidad de Bovinos Leche de la Facultad de Zotecnia y Ecología. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Andrés. ¿Estás nervioso? Un poco, la primera vez en radio. Estamos platicando los exámenes, ¿no? También nos poníamos nerviosos cuando éramos alumnos y por ahí quiero empezar, porque estando joven, este, por ahí me dijo alguien que casi estaba recién desempacado de la carrera de ingeniero zootecnista de sistemas de producción. Sí, así es Andrés. Egresé en 2020 en plena flor de la pandemia. Tuve dos meses de clases híbridas entre que era presencial y que era virtual. Afortunadamente, pues, fueron dos meses solamente, ¿verdad? Porque he conocido ahí compañeros estudiantes, pues, que tienen dos semestres que fue pandemia. Entonces, ahí hubo poco rezago. Es que fue difícil para todos, ¿no? Sí. Y en una carrera como ingeniero o sostenible en sistemas de producción, lo importante son las prácticas. Las prácticas, así es. Pues, afortunadamente, yo he tenido oportunidad allá en el pueblo, ¿verdad? De practicar y ahí meter mano un poco, pero sí tuve compañeros, pues, que, ¿no? De aquí a la ciudad, pues, solamente atender las clases y practicar nada. Pero sí, fui de los afortunados, pues. Pues, es que sí, sí fue muy difícil. Por ejemplo, tuviste la oportunidad de tener animales, pero los animales que tenías eran los mismos que están acá en la escuela. No, no en su totalidad, pero en una parte, sí. ¿Cuándo estudiaste, qué fue lo que más te gustó? Bueno, porque, así a grandes rasgos, el que estudia ingenieros sostenibles de sistemas de producción, ¿en qué se puede especializar? Mira, pues, hay cuatro formas, cuatro ramas, pues, en las que te puedes especializar y están en octavo semestre, que es el bovino leche, bovinos carne, la parte económico-administrativo, que, pues, ves todas las empresas, pero desde ese punto de vista, y la parte de transformación y procesamiento de alimentos, que es donde hacen el queso, donde hacen carne seca, toda esa parte. Yo, en lo personal, opté por irme a la parte bovinos carne, porque, pues, en ese entonces decía yo, no, yo quiero trabajar con bovinos carne y ahí quiero. Y, sí, me encantaba ir a Teseashi, que las prácticas de allá, conocer ese rancho, hacer ese manejo que se hace allá, ¿verdad? Y, sí, efectivamente, egreso y consigo trabajo dos años, como auxiliar administrativo en algunos ranchos. ¿Y qué pasa? Pues, que se abre acá una oportunidad en mi alma mater, en su técnica, y que dije, aquí hay que buscarle más. Me vine para acá otra vez, y, pues, ahorita, fíjese, estoy trabajando con ganado al lechero. Muy parecido, pero... Sí, o sea, tú... ¿Tú habías escogido procesar carne? Sí, debería trabajar con ganado de carne, pero me tocó ahora, ya en el campo laboral, entrar con bovinos leche. Que es muy importante también. Sí, así es. ¿Y cuál es la importancia en la escuela? Pues, mira, ahorita Chihuahua se encuentra en cuarto lugar a nivel país en cuanto a producción de leche, participa con entre el 9 y el 10% de la producción nacional. Entonces, imagínate, toda esa fuente de trabajo que hay aquí mismo en el Estado, pues, capacitar a los alumnos para que salgan con herramientas, pues, suficientes para trabajar en ese gremio. Y la leche es importante en todas las edades, ¿no? O sea, sí, pues, de hecho, la leche forma parte de la canasta básica aquí en México y aporta muchos nutrientes, principalmente para niños en crecimiento, para adultos de la tercera edad, para mujeres embarazadas, mujeres en lactancia. Entonces, es un alimento muy importante. Muy completo y muy versátil, ¿no? Sí, así es. No solamente consuma uno la leche fluida, ¿verdad? Consumes queso, consumes pan, consumes pasteles, consumes yogur, toda la gama de productos. Creme, ¿no? Creme, exacto. Sí, una vez platicábamos, este, hubo una discusión acerca de qué hidrataba más. Entonces, revisamos unos artículos hace rato y concluían que la leche, aparte de ser buena hidratante, aporta muchas vitaminas, minerales, otras cosas que... Dice, cuando tiene uno mucha sed, lo mejor es tomarse un vaso de leche fría que un agua, un refresco, o sea, así. Sí, pues, la leche en sí cuenta, en su composición, tiene aproximadamente el 80% de agua, pero todo el 20% restante, pues, van a ser sólidos, ¿verdad? Van a ser grasas, van a ser proteínas, minerales, pues, que son importantes para el organismo de nosotros. A mí lo que me encanta en la leche, pues, es ya lo que sigue en el proceso. Por ejemplo, el queso, este, el yogur, sí, el asadero, todo ese tipo de productos que en la escuela hay manera de que el alumno aprenda, ¿no? Sí, de hecho, por ahí de sexto semestre está la clase de tecnología de la leche, está tecnología de la leche y tecnología de la carne. Entonces, en cada una, pues, aprenden los alumnos a, desde el punto de vista de ingeniería, a cómo hacer, porque vas a un rancho y un vaquero que, a lo mejor, sin demeritar su trabajo, ¿verdad?, a lo mejor pudo estudiar hasta la primaria, pues, te sabe hacer un queso. Pero en la escuela, pues, aprendemos desde el punto de vista de ingeniería, ¿verdad?, qué, cómo es el proceso para hacerlo y, pues, qué nos pueda fallar o qué nos pueda salir mejor para tener una mejor producción. Entonces, por ejemplo, la otra vez platicábamos de especies menores, ¿no?, y decían del cerdo. Este no es lo mismo que lo tengan en un rancho, alimentándolo con cualquier cosa, a alimentarlo con algo que va a hacer que la carne tenga mejor calidad, la grasa sea diferente, más grasa, mejor grasa, dependiendo del... Entonces, la escuela les da herramientas de ingeniería para que el producto tenga mejor calidad. Así es, para eficientar el proceso, tener un producto de calidad, un producto inocuo que no vaya a alterar la salud de los consumidores. Entonces, todo eso, pues, se ve ahí en la facultad. Oye, ¿y los alumnos sí se integran bien suave en las actividades y todo? Sí, por decir, justamente ayer, pues, ahora que es el cierre del semestre, ¿verdad?, hay un colega, un compañero, el maestro Alfredo Villarreal, da la clase de bovino leche. Entonces, estuvo muy padre la actividad de ayer, porque haz de cuenta que, pues, los alumnos vienen viendo nutrición, vienen viendo reproducción desde cuarto o quinto semestre, empiezan con esas materias, ¿verdad? O sea, llegan a esta materia y, pues, aquí juntan todo ese conocimiento que ya traen y lo aplican a un sistema de producción en sí, que, pues, en este caso es el de bovino leche. Entonces, ayer tuvimos una actividad muy padre que, haz de cuenta, de dos semanas antes para acá, me estuvieron entrevistando a los chavos, ¿no?, que estamos haciendo aquí y cómo lo puedo mejorar. Entonces, ayer hicieron su presentación, todo el grupo de 15, 16 personas, me hicieron como un diagnóstico de qué es lo que tenemos en las unidades y cómo lo puedo mejorar. Entonces, pues, a fin de cuentas, eso es lo que buscamos que hagan ellos allá afuera, ¿verdad?, ya como profesionistas, que salgan al campo laboral y, bueno, empiecen con productores a diagnosticar cuáles son sus áreas de oportunidad y, pues, de ahí es donde entra la parte de ingeniería, poderlos ayudar a que mejoren su producción. Oye, pues, bueno, se oye fácil la unidad de manejo de bovino leche, pero, ¿cuál es el trabajo que, cuál es el manejo que se hace en esa unidad? Eh, pues, mira, para empezar, las vacas empiezan a trabajar a las 3 de la mañana, junto con el ordeñador. No tienen cambio de horario, ¿eh? Esas vacas no tienen cambio de horario ni les va a afectar la jornada de 40 horas tampoco. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana empieza la labor de ordeño, la rutina, y esta se acaba a las 6 de la mañana. Bueno, pues, el ordeñador llega, mueve las vacas de cada corral hacia la rampa de ordeño, que ahí van a salir algunos reels ahora próximamente que grabaron ahí en la facultad. A ver si le pedimos a nuestro, perdón, que interrumpa a nuestro compañero, al licenciado Luis Castillo, que nos ponga ahí unas pequeñas imágenes de ese que, si lo vimos, ¿cómo es el proceso de ordeña? Sí, haz de cuenta, entonces, a las 3 de la mañana llega el ordeñador, al cual, pues, le mando un saludo, tremendísimo Manny. Él hace toda la rutina, ordeña, y esa leche, pues, se almacena en el tanque frío, ¿verdad? Comúnmente, a las 6 de la mañana que termina la ordeña, llega la persona que hace el queso, y ya se lleva la leche para poderla transformar en queso. Pasa parte del día, las vacas, pues, son alimentadas, se hace el manejo que se tenga que hacer, ya sea manejo sanitario, si tenemos una vaca con alguna enfermedad, o ya sea que necesitemos inseminar esa vaca, se hace el manejo en el transcurso de la mañana, y a las 2 del mediodía llega otra vez Manny y vuelve a ordeñar. Y esa ordeña, pues, acaba a las 3 de la tarde. Oye, ¿y el alimento a qué se lo da? El alimento se sirve entre 8 y 8 y media, a las 11, otra vez se sirve alimento, a las 3 que terminan de ordeñarse las vacas otra vez se sirve, y una última servida antes de las 5 de la tarde. O sea, que una persona que se dedicara nada más a una vaca, tendría que levantarse, no sé, 4, no, este, 2 de la mañana, por ordeñar a las 3, sí, alimentarlas. Alimentarlas, y luego, el proceso es, y todos los días, todos los días. Todos los días, la vaca puede ser Navidad, puede ser Día de Muertos, Día de las Madres, y la vaca tiene que trabajar. A veces decimos, híjola, es que está tremendo esto de estar ordeñando las vacas intensivamente, pero también es lo que se necesita, ¿no? Sí, por decir una vaca que no, que por alguna razón no se llegue a ordeñar, pues ya va a empezar a tener problemas de mastitis. ¿Y qué es la mastitis? Pues recordemos, el sufijo itis significa inflamación. Entonces, la mastitis, pues viene siendo eso, la inflamación de la ubre. Si la vaca no la ordeñamos, como debe de ser, cada dos veces, al menos dos veces, cada 24 horas, bueno, dentro de las 24 horas de ordeñarla dos veces, pues vamos a tener ese problema de mastitis. ¿Y qué vamos a tener? Pues la leche va a venir con células somáticas, que son las células encargadas del sistema inmune. Al haber ahí esa inflamación, pues el sistema inmune te manda esas células para ver qué está pasando, atacar una posible infección, y pues ya no va a ser una leche de calidad, esa leche se tiene que descartar. Entonces, la mejor manera de evitar la mastitis, pues es ordeñar en los tiempos que la vaca lo requiere, y pues con la de vida y higiene también. Ok, y los alumnos aprenden todo eso, ¿de qué? Sí, de que también esté sana, ¿no? Sí, de hecho, con este grupo de alumnos y con los anteriores, ¿verdad? Desde que yo fui alumno, me acuerdo, que no hace tanto, ¿verdad? Estamos encargados, como alumnos, de la crianza de las becerras. Tenemos las becerras, las hijas de esas vacas, les tenemos que dar el biberón dos veces al día también, una vez a las 8 de la mañana y otra vez a las entre 2 y 3 de la tarde. Y además de eso, pues tenemos que estar pendiente de la sala de ordeño. Una vez por semana, al menos, tenemos que ir y apoyar al ordeñador. Por decir, dividimos el grupo en equipos de 2 o 3 personas, según el número de alumnos que sean, y los tenemos ahora el día viernes, van ellos a la ordeña de las 3 de la mañana y a la ordeña de las 12. Entonces ahí pues ven todo el proceso y les digo yo, no los estamos enseñando a que vayan a trabajar de ordeñadores, ¿verdad? Porque son ingenieros. Que claro que si están de encargados de una producción de Sherayun, ya les falta el ordeñador, pues órale, tienen que entrar. Entonces, por eso es importante, pues que aprendan desde lo básico, ¿verdad? Hasta lo sofisticado. Además, en este día que te platico que van y apoyan ahí a la sala de ordeña, toman un pesaje de cada vaca individual con unos medidores que tenemos ahí instalados, y luego ellos pues me pasan esa información. Les hago yo mención de el registro de información, pues es muy importante en la producción animal, porque pues es lo que nos da herramientas para tomar decisiones. Por decir, veo yo ahí que me pasan ellos el reporte y veo que una vaca, la semana pasada estaba produciendo 25 litros, por así decirlo, que es más o menos el primero que traemos. Y veo que este viernes bajó hasta 18, pues ya digo yo, algo está pasando con esta vaca y ya le prestamos más atención de lo normal. Y este, por ejemplo, todos vemos en la televisión una vaca nechera blanco con eco. ¿Todas las vacas se pueden ordeñar? Todas las vacas se pueden ordeñar, nada más hay que cuidarse de las patadas, ¿verdad? Porque hay unas que son menos dóciles. Por ejemplo, ¿ahí la facultad qué razas tenemos? Mira, contamos con Holstein, Jersey y las cruzas de esas dos, y ahorita estamos implementando un sistema de cruzamientos que se llama ProCross. Entonces, ese sistema de cruzamientos, andas en cuenta que tienes la vaca Holstein, la inseminas con un toro Montbellier, que es otra, una raza, y al adquirir de esa cruza, pues la desarrollas y luego la inseminas con otro toro que se llama Sueco Rojo. Entonces, ahí tienes el vigor híbrido porque tienes tres razas en una vaca. Entonces, pues conjuntas lo bueno de esas tres razas en una sola. O sea, que también hacen trabajos genéticos. Sí, ahorita, por decir, yo tengo año y medio casi, entre un año y un año y medio encargado ahí del establo, y empezamos a inseminar con esa raza Montbellier. Ahora en marzo nos parieron las dos primeras vacas. En junio tenemos programados también unos partos, y pues sí, estamos trabajando con eso. ¿Y qué resultados esperan entonces en la calidad de la leche? Eh, esperamos que suba el porcentaje de sólidos. Se habla, por decir, Holstein, así en promedios, a grandes rasgos, trae entre 3.5 de grasa y 3.3 de proteína. Entonces, con este trabajo genético, que ya en muchos estados lo se hace, incluso aquí en el estado, sube la, por decir, la grasa sube el 4.6% y la proteína 3.8%. Y a lo mejor se preguntan de qué nos sirve esto, que suba el porcentaje de grasa, ¿verdad?, y de proteína. A la hora de transformar la leche en queso, pues esto es muy importante porque es lo que nos va como a delimitar el rendimiento de la leche para hacer queso. Entonces, una leche con más sólidos te rinde más para hacer queso. Es de mejor calidad. Sí, en promedio se dice que se necesitan 10 litros para un kilo, ¿no? Sí. O sea, 10 litros de leche para un kilo de queso. Y con esta cruza que se está haciendo, pues no tengo así el número exacto, ¿verdad?, pero en lugar de, por decirlo así, a grosso modo, de usar 10 litros, pues a lo mejor con esta vamos a usar 8. Entonces, en el momento... Por 9, ¿no? Hasta con un litro más rendida. Sí, con un litro que te ahorres, pues ya es... Imagínate si haces 100 quesos, 100 kilos, pues ya va a ser un número grande de ahorro, ¿verdad? Oye, se escucha así bien fácil, diciendo, vamos a inseminar aquí tres y luego, o sea, ¿cuánto tiempo esperas para tener resultados de un becerro que nació hoy, por ejemplo? Por decir, esa... Para empezar, tenemos a la suerte de la cosa de si va a ser macho o si va a ser hembra, ¿verdad? Y es 50-50. Ahorita, una ventaja que hay es el semen sexado. Haz de cuenta que tenemos semen convencional, que no sabes si va a ser hembra o macho, y el semen sexado, que tienes el 89-90% de certeza, si no es que ya más con tecnología, de que va a ser hembra. Haz de cuenta que este semen, pues, pasa por un proceso en el laboratorio, en unos laboratorios allá, ¿verdad? En Estados Unidos, muy grandes, en Europa, en donde sea, que separan las células que van a codificar para hembra de las que van a ser macho. Entonces, pues, en la industria lechera nos importa tener hembras. ¿Para qué? Pues, para que esas hembras crezcan y sean... se integran a la producción. Entonces, ahorita estamos usando ese semen sexado, pues, tenemos la certeza de que van a ser hembras. Entonces, nace la becerra hoy, nos esperamos de 14 a 15 meses en que la desarrollamos para que está dentro de la pubertad y la podamos cargar, la podamos inseminar. Después de eso, pues, hay que esperar nueve meses de gestación. Entonces, esa becerrita que nació hoy nos anda pariendo dentro de dos años. Entonces, pues, es mucho tiempo lo que se espera para cosechar esos frutos. Pero, pues, ¿hay muchos trabajos ya de eso o apenas están innovando? No, eso, te digo, ya se viene haciendo desde hace mucho, pero, pues, ahí en la facultad apenas, digo, en marzo nacieron las primeras dos hembras. Y, por decir, ahí la unidad, la unidad de nosotros ahí en la facultad se llama Centro de Enseñanza, Investigación y Transferencia de Tecnología. Y aquí entra algo muy importante, que es la transferencia de tecnología, que, pues, es cómo transmitimos ese conocimiento que estamos adquiriendo a los productores, ¿verdad?, que es donde podamos causar un impacto. Y, pues, eso es a través de los alumnos, a través del extensionismo. Entonces, por eso se busca hacer trabajos de ese tipo. Pues, para nosotros darnos cuenta, en realidad, cuánto funciona, cuánto se ocupa, para irle a decir al productor, mire esto, con este trabajo logramos esto, ¿qué le parece si lo empezamos a trabajar con usted? Entonces, ya de ahí es una forma que los alumnos, que una vez que egresen, pues, se puedan integrar al campo laboral. Oh, y regreso a lo de que la leche es muy versátil, ¿no?, pero, ¿en la facultad qué se hace con la leche, con la que están sacando un diario? Por decir, se utiliza en mayor volumen para hacer quesos. Mismos quesos que, a lo mejor, son a comercial, ¿verdad?, vendemos aquí en la expenda universidad. No, les voy a decir que el queso está muy sabroso, el asadero a mí me gusta bastante, y para la gente que es del municipio de Chihuahua, puede ir a la facultad, ahí tenemos uno expendo, y puede probar todos los productos, no nada más quesos, ¿verdad?, pero, claro, sería muy genial que los probaran, porque, la verdad, están muy ricos. Sí, mucha gente tiene el pensamiento erróneo que solamente está a la venta al personal de la universidad, ¿verdad?, y es venta al público en general. De hecho, ahí está de 8 a 3, la persona que le guste, pues, es invitada ahí a consumir los productos que tenemos. Si no, en el Campus Uno, también, ahí, por el, dice, este, teatro experimental, ahí también tenemos otro expéndido. Sí, de huevo, hay, este, queso, asadero, carne, de todo, ¿no?, de buena calidad. Sí, de buena calidad, sobre todo. Oye, bueno, de repente se me viene a la mente, ok, tenemos una unidad donde están los becerros, están las vacas, ¿qué se hace con todo lo otro?, por ejemplo, el estiércol. Con el estiércol se está haciendo un proyecto de composta ahorita, está empezando también. Todo el estiércol que producen ahí las vacas, porque, pues, a fin de cuentas es un productor, sin embargo, pues, es de desecho. Este se lleva a unas camas de composta, y ahí, pues, se le va a dar el debido tratamiento para también usarlo como biofertilizante. Sí, porque tiene gran concentración de nitrógeno. Así es. Fósforo, materia orgánica. Entonces, le ayuda un poco al suelo, ¿no?, para la agricultura. Sí, es mejorador para ese aspecto. ¿Qué más hacemos ahí en la unidad? Pues, tenemos los becerros. Por decir, te he platicado ahorita, las hembras las usamos para reemplazos, ¿verdad?, para integrarlas a la producción. Cuando nos nacen machos, o por decir, hembras que son repetidoras de celo, que en el primer celo no se preñaron, en el segundo no se preñaron, a lo mejor sí es una muy buena vaca y tiene características que nos gustaría fijar a las crías. Pues, le hacemos la lucha otra vez, inseminarla para obtener una hembra, ¿verdad? Pero ya un cuarto servicio, pues, ya metemos una raza de carne, y metemos angus. ¿Esto para qué? Pues, la fertilidad es un factor que es muy heredable. Entonces, una vaca que tenga mala fertilidad, es muy probable que las crías hembras también lo vayan a tener. Al contrario, una vaca que es muy fértil, pues, muy probablemente sus hijas hembras van a tener esa condición también. Entonces, si la vaca no es fértil, pues, no nos funciona a nosotros tener una cría de esa vaca porque nos va a estar trayendo ese problema de la baja fertilidad. O sea, ¿qué hacemos? Pues, la inseminamos con semen de un toro angus y esa cría, sea hembra o sea macho, pues, pasa a lo que es engorda. Y también ahí se integra, ¿verdad? Desde los alumnos ir a hacer todo el manejo, la castración de los machos, la vacunación, todo esto que conlleva, se engordan esos animales, se sacrifican en rastro TIF y luego viene la canal para el taller de carnes. Ahí los trabajadores, igual los alumnos que están, por decir, llevándoles la clase de tecnología de la carne, pues, ayudan a los trabajadores, hacen los cortes de ese canal y luego de esa carne, también pasa lo que es el expendio universitario. O sea, los alumnos aprenden desde cero, a pesar de que vayan a lo mejor a tecnificar o a manejar grandes volúmenes de unidades animales o tienen que aprender desde cero, ¿no? Sí, 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 aprenden desde, por decir, desde el momento en que se insemina la vaca o se insemina la cerda o se insemina la borreja hasta que el producto ya llega, se pudiera decir que el consumidor final. Sí, porque hay mucha gente que, sobre todo que quería estudiar en la mejor veterinaria y se meten a su técnica pensando que es veterinaria. Pero, claro, el animal tiene que estar sano, ¿no? Sí. Pero acá el objetivo final es... Es producción. Es producción. Ajá. Y te digo, no se ve uno cuando egresa en qué va a trabajar, ¿verdad? Porque ahorita, pues, hay mucho trabajo, pero también hay que buscarlo. Entonces, lo mejor, pues, es que lleven un poco de todo el proceso, te digo, desde crianza hasta finalización. Sí, pero las cuatro especialidades que comentaste. Ah, sí. Pero tú ibas por carne y los mandas en lacto. Sí, sí, sí. Otra cosa que producimos que no se ve tanto así como que lo produzcan las vacas, ¿verdad? Pero, pues, es el conocimiento que se llevan los alumnos, los estudiantes, la investigación que pueda salir también, las tesis que ahí se puedan desarrollar. Entonces, pues, eso también es producir capital humano. Sí, no, a veces yo veo anuncios de productoras de cerdos o de bovinos en Estados Unidos que andan buscando un zootecnista con emergencia que le sepa la leche o que le sepa al cerdo, ¿no? Sí, sobre todo muchos compañeros toman esa opción de irse a trabajar allá a Estados Unidos, que está totalmente bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues, aquí hay campo laboral también. Sí, tenemos muchas bocas que alimentar. Sí. Somos carnívoros. Y va en crecimiento. Sí, ¿verdad? Nadie le dice que no una carnitaza. No, no, claro que no. Uno de cada cien. A lo mejor. Sí, sí. Oye, Sebastián, ¿algo más que desees agregar? Pues, invitarlos a conocer ahí la facultad, ¿verdad? Hay mucha gente a topo. Pues, yo ya voy para dos años viviendo aquí, después de que fui estudiante. Y hay gente que ni se imagina todo lo que hacemos ahí en la facultad. Entonces, estaría padre que se den una vuelta por ahí. Ahí andamos, pues, con las puertas abiertas, ¿verdad? Para mostrarles. Igualmente, a todos los que estén interesados en estudiar ahí, pues, hacerles la invitación. Empezamos con prácticas desde, prácticamente desde que entran. Y ahorita hay una clase, se llama Introducción a los sistemas de producción. Está muy padre porque, así como llegan alumnos de Cebetas, que a lo mejor en la secundaria, estoy en la secundaria técnica, pues, ya tengo la noción, ¿verdad? Que son los sistemas de producción. Pero hay otros alumnos que les interesa esta carrera y no traen esas bases. Entonces, ahí los emparejamos. Que sepan todos lo mismo. Me da ganas de estudiar. Sí, sí. Otra vez. Pero yo ya me voy directo. Yo me meto mucho al taller, Iba. ¿Cómo hiciste eso? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo sabe? Sí. Sí, sí, sí. Pues, ahí está la opción también del cuatrimestral en Sabatino, ¿verdad? Para los que no puedan estar entre semanas, pues, ahí está también esa opción. No, pues, te agradezco mucho, Sebastián, que hayas estado aquí con nosotros. No, agradezco el espacio también. Y aquí espero visitarlos después. No, después a ver si trae quesito para probarlo. Sí, sí, sí. O alguno, no sé, yogur o la leche. Sí, sí, sí. Para dar la fe y legalidad de que sí, el que está en Sabatino, aunque ya lo sabemos que sí. Así es. Bien, pues, agradecemos a todos los que hicieron posible este programa. A Mari Mascorro en los controles técnicos aquí en Chihuahua Capital. A Luis Castillo en la edición de video. Muchas gracias. Esto fue Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Esotécnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada lección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en esotécnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.